ya se va agachando el sol y me convierto en forastero de seguir estoy aquí voy a hacer de raíces olvidar las cicatrices caminando sé quién soy fue la luna me siguió me he cargado las maletas hasta aquí gente buena me sonríe esta tierra me bendice caminando mientras tanto en rd bueno aquí estamos en el aila muy emocionada porque hoy será un gran día ya que nos reuniremos con mi hermanita estamos aquí haciendo una espera para volar nuestro vuelo hacia la ciudad de new york y luego a minnesota i me me play Gracias por ver el video. Gracias a Dios ya estamos aquí, ahora aquí esperando por las maletas, por la maleta. Gracias. 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 Click it if you subscribe.